Baviera del Encanto Memorables de San Cayetano en importada del Encanto Brian Loaiza Supremo individual con el número 5 Baviera del Encanto Con 36 meses de edad Es una hija de memorable de San Cayetano En importada del Encanto Su abuelo materno, quinto elemento Propietarios Tomás Ramírez, Enrique Becerra Pasta en Nogales, en la Ceja, Monta, Brian Loaiza Con el número 5 Baviera del Encanto Pasta en Nogales, en la Ceja, Monta, Baviera del Encanto Pasta en Nogales, en la Ceja, Monta, Baviera del Encanto Pasta en Nogales, en la Ceja, Monta, Baviera del Encanto Pasta en Nogales, en la Ceja, Monta, Baviera del Encanto ¡Gracias! Número 4, número 5, número 6, número 7, número 8, 9, 10 Unión, Más, 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 Más Más, 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 Más 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 La Yenria La Potranga que viene con el número 8 Ha perdido el tono en el andar La Potranga viene La luchada de su tren posterior Gracias por la presentación Gracias La Potranga Mecho La Hotchir Gracias. 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 Gracias.